El retorno de Lucas Angali fue una de las grandes noticias del partido, la reaparición del de San Sebastián en un partido donde el conjunto Churi Urdín empezó con mucha fuerza. A los tres minutos llegaba el primer gol obra de Miquel Merino tras tres tarazas de cabeza de William José que se estrellaba en la madera, lo aprovechaba el Navarro. No habían pasado ni cinco minutos, llegaba esta opción de penalti tras consulta en el VAR por parte del Cerro Grande que transformaba a William José en su quinto gol esta temporada. Penalti claro que había cometido David López, manos del central catalán. Naldo recortaba diferencias en el marcador a la media hora de juego, se estrenaba el brasileño esta temporada con este formidable testarazo. Y el español conseguía igualar en el último suspiro del primer tiempo, gol en propia puerta de Diego Llorente. Leo Batistado envía el balón a la madera y el madrileño en su intento de rechazar lo introduce en el fondo de su propia portería. El tercero llegó, tras este centro de Miquel Merino el remate acrobático de William José para poner de nuevo por delante en el marcador al conjunto Churi Urdín. Que se quedaba con diez jugadores por la expulsión de Miquel Merino y a la segunda cartulina amarilla por falta sobre Melendo. Victoria de la Real Sociedad que ya es novena en la clasificación.